Quiero grabar esto que sucedió hace seis horas, cuando yo decidí no ir a la ruta. Miren, seis horas. En Cañete se retira el mar 200 metros en Cerro Azul. En Cañete, en Lima, Perú. Hace seis horas. Ellos a esto le llaman control gravitacional. Acá yo lo noté en una hoja, porque Dios está hablando. Y ellos controlan esto y pusieron el almacenaje, que estaba lleno. Por eso es que no pude grabar el video. Pero ahí está, miren. Cañete, el mar se retira 200 metros en Cerro Azul y genera extrañeza en ciudadanos de la localidad. Y ahí se quedó el video. Ya. Pero esto es porque ellos controlan el almacenaje del smartphone. El Apple 6. Pero esto sucedió a esta hora, miren. 12.50. Y está funcionando el aire acondicionado. Está frío y tengo que abrigarme. Pero yo les comento esto porque esto es tan grave que si ellos no escuchan el mensaje, como yo he debido salir a la ruta, ya, pero al no salir, al decidir no salir, esto genera que se produzcan estas cosas, porque va en contra de la ley de renovación. Y acá Dios dijo, el único que puede dar, cambiar la orden que yo di, es Dios. Porque Dios es que controla, administra los bienes que le ha dado a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso fue que no hubo nada. Bueno, no hay nada todavía. Ellos me ponen esto, miren. Se llenó el almacenaje del iPhone. Dice, no tienes suficiente espacio para grabar videos. Elimina otros videos, música que no necesites para liberar espacio. Pero esto es mentira. Y esto lo hacen ellos. Y acá, acá mi vecina, que está al lado, solo cuando empieza a toser, crea esta situación, ¿qué les digo? No sé, que evita que el video se continúe. Y yo pude grabar solamente esto. Y la vecina que está al lado, es mi tía, mi tía Rosa Alcántara, hermana de mi mamá. Pero es una mujer pequeñita, como es mi tía, baja estatura. Pero anda en una suciedad que no se imaginan. Y resulta que es ella, ¿no? Es mi tía. Pero es otra persona. Bueno, yo les publico el video. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.